El equipo juvenil masculino de baloncesto del club baloncesto La Palma 95 también trofea al juego limpio al que le hace entrega el galardón la teniente de alcalde de Punta Humera Muchas gracias a los premianos que pueden volver a jugar en el teatro Las autoridades se van a quedar con nosotros para proseguir con la entrega de las menciones especiales En este caso a los mejores dinamizadores provinciales que recaen sobre Avelino Trujillo Carballar, Juan José González Véctor